Un ecuatoriano de apellidos Ventura Perlaza, de 36 años, fue detenido en el sector de Llorona en el Pacífico Sur de nuestro país. La detención se realizó tras una información sobre una embarcación sospechosa que se encontraba en este sector. A Llorona se desplazó personal de guardacostas y vigilancia aérea, quienes dieron con Ventura Perlaza a unos 50 metros de la playa, junto con 18 bultos y 204 paquetes de droga. La PSD contabilizó la droga, determinando que se trataba de un cargamento de marihuana que sumó los 1.246 paquetes, 648 de ellos de un kilogramo y 598 de medio kilo. El hombre quedó detenido y el caso bajo investigación de las autoridades.